Música En el condón me quieren, por eso me imitan Esta vez en el party te encontré No sabía que venías con él Te me pusiste técnica, me abriste la puerta Y tu novia se descuide y ahí entré Aquí estoy yo y yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo y yo, mala mía Si te tumbe el plan con él Aquí estoy yo y yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo y yo, dame tu número pa' volverte a ver Me dice tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me callé en el party, mala mía Siempre he sido así, todo ustedes lo sabían Así es mi vida, eso es lo mía Tú no la vives, si te molestas, pues mala mía Así es mi vida, eso es lo mía No importa lo que digas En el condón me quieren, por eso me imitan Aquí estoy yo y yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo y yo, mala mía Si te tumbe el plan con él Aquí estoy yo y yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo y yo, dame tu número pa' volverte a ver Así es mi vida Así es mi vida En el condón me quieren, por eso me imitan Así es mi vida Así es mi vida, eso es lo mía Tú no la vives, si te molestas, pues mala mía Así es mi vida, eso es lo mía No importa lo que digas En el condón me quieren, por eso me imitan Esta vez en el party te encontré No sabía que venía, no sabía que venía con él No sabía que venía, no sabía que venía con él Te me pusiste te dedica, me abriste la puerta Y tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo y yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo y yo, mala mía Si te tumbe el plan con él Aquí estoy yo y yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo y yo, dame tu número pa' volverte a ver Me dice tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me callé en el party, mala mía Siempre ha sido así, todo usted lo sabía Así es mi vida Eso es lo mía Yo la viva Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida Eso es lo mía No importa lo que digas En el fondo me quieren, por eso me invitan Aquí estoy yo ya para darte lo que tú quieras beber Aquí estoy yo ya, mala mía Si te molesta, pues mala mía Aquí estoy yo ya para darte lo que tú quieras beber Aquí estoy yo ya, dame tu número para volver a beber Así es mi vida